Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una figura que ha causado mucha polémica en su país desde su implantación en el sistema jurídico mexicano, en la Constitución, que es la figura de la revocación de mandato, que también tiene un sinónimo, una denominación que es la ratificación. Algunos teóricos refieren que no es lo mismo ratificar que revocar. De alguna manera el objetivo o la intención puede variar, pero de alguna manera los efectos son los mismos. Es decir, se va a determinar si un mandatario o su gobernante continúa o no en el ejercicio de su cargo. Es una figura que se ha estudiado durante mucho tiempo, sobre todo en los países anglosajones, cuya denominación es recall. Es una figura que emana de los controles ciudadanos o democráticos directos, como el plebiscito, el referéndum, la consulta pública. Esos controles ciudadanos son controles auténticos constitucionales porque de alguna manera lo que buscan es preservar la buena gobernanza, que la ciudadanía tome decisiones sobre la vigencia de una ley o un acto jurídico determinado, o bien si se debe realizar o no un proyecto, una obra o una gestión por parte de la autoridad. Es decir, las figuras de control democrático directo o de control ciudadano quitan o eliminan los filtros que existen para que el ciudadano pueda decidir, pueda definir o determinar una acción en concreto. Algunos dicen que es contra la representación política. No necesariamente pueden coexistir, pero sí es una figura o esas figuras de alguna manera, si se van implementando, sí requieren una cierta madurez democrática ciudadana porque de alguna manera se le está otorgando a la ciudadanía la toma de decisión de aspectos que pueden ser fundamentales o decisorios para la ruta o el desarrollo económico, social y político de un país, lo cual puede ser riesgoso. Si no hay una madurez ciudadana sobre lo que se tiene que decir, pues puede generar una afectación. Ahora, también no es que existan parámetros determinados, ¿no? Cuando una sociedad es democráticamente madura. A mí me parece que la clave para que estas figuras puedan operar es que exista información objetiva, imparcial, clara y precisa sobre lo que se va a someter al escrutinio ciudadano y de esta manera los ciudadanos puedan decidir con independencia de su nivel académico, social. También pareciera que estas figuras, o sea, hay un mito por ahí de que son figuras que requieren un alto conocimiento ciudadano. Bueno, también hay que decir que no es que cualquier tema se puede someter al escrutinio ciudadano. Bueno, en ese sentido, para entrar al tema de la revocación de mandato, hay que señalar que ya en México algunos estados, como en su momento Chihuahua y Yucatán, lo habían introducido en sus constituciones locales. Las constituciones locales, como ustedes saben, pueden establecer medios de control político y jurídico para garantizar la salvaguarda del orden constitucional local interno. Sin embargo, la Corte ha interpretado en algunas ocasiones que cuando existen figuras constitucionales en los estados, pero que no existen a nivel federal y puedan generar una confusión, una afectación en el orden constitucional federal, pues no deben prevalecer o no deben existir. Y esa fue la, digo, yo no estoy de acuerdo con ese criterio de la Corte, porque de alguna manera, sí puede, los estados tienen una autonomía en su forma de gobierno, siempre y cuando respeten la división de poderes y respeten los aspectos fundamentales del pacto federal. Pero puede haber diseños gubernamentales o diseños orgánicos o medios de control para garantizar la eficacia constitucional que no están previstos a nivel constitucional federal y que pueden ser perfectamente válidos. También es así que hay la figura de la omisión legislativa, la duda constitucional en muchos estados, que son figuras que no están a nivel federal y la Corte lo ha validado. Bueno, en este caso la Corte en la revocación de mandato dijo no, como no está previsto a nivel federal, pues los estados no pueden implementar esa figura. Bueno, pues el año pasado, a finales del año pasado, después de muchísimos debates y negociaciones políticas al interior de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se llegó a un acuerdo para aprobar un decreto en el que, de alguna manera, pues se han vertido los acuerdos y las posturas, al menos elementales, de las distintas fuerzas políticas. A ver, sí había una unanimidad de todos los partidos políticos que existiera esta figura. Esa figura, la revocación de mandato, lo que hace es poner a consideración de los ciudadanos que están en la lista nominal, es decir, que tienen activos sus derechos políticos electorales, para decidir si continúa en el encargo o no el presidente electoral ejecutivo. En ese sentido, ¿qué es lo que se previó? ¿Cómo se regula esta figura? Bueno, el principal debate, más allá de la existencia o no de esta figura, era ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En la elección intermedia? Es decir, en el primer domingo de junio del 2021, o bien meses posteriores. Bueno, al final de cuentas, se llegó al acuerdo que no iba a ser el día de la jornada electoral del 2021, en la jornada intermedia, o nunca iba a ser cuando se celebra una jornada electoral, porque efectivamente podía influir en el resultado de las elecciones, el someter a consideración de los ciudadanos la continuidad o no del presidente. Y efectivamente puede ser un factor de influencia, ya sea a favor o en contra del partido mayoritario o de los otros partidos también de oposición. Bueno, previamente les voy a referir cuáles son las reglas generales de la revocación del mandato y qué efectos puede tener. A ver, jurídicos y políticos. El INE es el órgano encargado de organizar, administrar y computar los votos recibidos durante el ejercicio de la revocación del mandato. A petición del 3% de los ciudadanos y ciudadanas que estén en la lista nominal, 3%, y que de alguna manera estén distribuidos en al menos 17 entidades de la República, y que a su vez esas 17 entidades tengan también el 3% de ciudadanos y ciudadanas que estén en la lista nominal, que soliciten se lleva a cabo esta revocación del mandato. Si no se alcanza el 3% general y no hay esta distribución, esa representatividad en 17 entidades, pues no va a surtir efecto esta petición. El INE, una vez presentada esa petición ciudadana, eso es muy importante, es una petición ciudadana, no partidista o de otra entidad gubernamental o legislativa o pública. Es una petición meramente ciudadana. Una vez recibida el INE, el INE tiene 30 días para analizar, evaluar si cumple con las formalidades legales esta petición y de esa manera lanzar la convocatoria. ¿Cuándo se tiene que llevar a cabo la revocación de mandato? Tres meses, desde tres meses posteriores a la conclusión del tercer año. Es decir, al menos se tendría que llevar a cabo en marzo del 2022 esta revocación de mandato. Y se tiene al menos que solicitar un mes antes y se tiene que recabar las firmas para que se presente esa petición ciudadana un mes antes de que se cumpla con este plazo de los tres meses. ¿Cuándo se tiene que llevar a cabo? Ya formalmente la revocación, 90 días después de que se emite la convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral. No debe llevarse a cabo jamás el día de la jornada electoral que pueda existir en algún estado. Como ustedes saben, a nivel federal se lleva a cabo cada tres años la elección. Pero hay estados donde todavía no están uniformados con el calendario electoral y todavía existen algunos estados que están de manera no uniforme celebrando elecciones. Entonces, claro, se lleva a cabo el día de la elección que coincide esta revocación de mandato con alguna jornada electoral estatal, pues puede influir o puede existir. Para que sea válida una revocación de mandato, se requiere la participación de al menos de 40% de los ciudadanos y ciudadanas que están en el padrón, la lista nominal electoral. Y los resultados serán vinculantes sí y sólo sí, estamos hablando de una mayoría absoluta. Si no se alcanza la mayoría absoluta, los resultados no serán vinculantes. Entonces, para que sea válida, se requiere el 40% de participantes del estado nominal, que es un porcentaje, me parece, aunque es alto, si al menos previste una legitimidad participativa. Y el resultado sí, me parece que tiene que ser mayoría absoluta para que pueda generar efectos. El INE, decíamos que es el órgano encargado de llevar a cabo la organización y el cómputo de los votos. Y el tribunal electoral será quien va a resolver todos los medios de impugnación, que al igual que ocurre con los resultados electorales de una jornada de elección ordinaria o extraordinaria. Bueno, aquí estamos hablando también de votos que van a emitir los ciudadanos libres, secretos y universales en casillas. Pero aquí, en lugar de elegir a un candidato dentro de las opciones partidistas que la boleta nos muestre, aquí se va a decir sí o no a la continuidad. A ver, a mí me parece que los retos que tiene las perspectivas a futuro de esta figura son las siguientes. A mí me preocupa que no haya una reglamentación clara, aunque la Constitución lo prevé, sobre cómo limitar la propaganda gubernamental. La Constitución está en el artículo 25, dice que no va a haber propaganda gubernamental durante el tiempo previo y durante la jornada de la revocación del mandato. Sin embargo, sabemos que en los propios procesos electorales, uno de los artículos que más se vulnera es el artículo 134 de la Constitución, porque el financiamiento ilícito y la propaganda gubernamental a favor de un candidato a un partido es la constante. Y esto debido a que no hay una reglamentación, no hay una ley que defina los alcances de la propaganda gubernamental, no hay una ley reglamentaria del artículo 134. Y de alguna manera también me preocupa de qué manera se va a plantear o se va a dotar de información ciudadana, porque está prohibido la propaganda gubernamental durante ese momento. Pero el ciudadano, ¿qué información va a tener? ¿Va a tener información parcial, viciada, sobre qué elementos debe considerar o tomar en cuenta para dotarle de un voto de confianza y el presidente continúe su encargo o no? Es decir, yo les decía al inicio de esta cápsula, lo más importante en los medios de control ciudadano o los medios de control democráticos directos es la información que puede tener la ciudadanía para definir o determinar qué cause a seguir o qué cause se debe tomar al momento de la misión de su voto. Y bueno, a ver, creo que esta figura lo que más preocupación genera y ha creado desde siempre es si el mandatario que ha ratificado sigue, me parece que se sometió más que a un procedimiento de legitimación, a un proceso de desgaste. Es decir, ¿cómo queda la imagen de un ejecutivo que tuvo que de alguna manera entrar a una campaña intermedia para demostrar qué tiene que quedarse? Va a haber un desgaste natural y creo que más que un proceso de legitimación es afrontar el resto del sexenio con un desgaste lógico, que eso también se va a traducir en la comunicación con los otros actores y las entidades gubernamentales. Y jurídicamente, ¿qué papel van a jugar los otros órganos de poder? ¿Qué papel van los órganos constitucionales autónomos al momento de emitir el resultado, ya sea ratificatorio o no? Ahora bien, a nivel constitucional, y es lo que les pongo, voy a poner a consideración lo siguiente, y es un reto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien va a conocer de las impugnaciones. ¿A qué pasa si el Ejecutivo no es ratificado? Bueno, pues constitucionalmente entramos a lo que prevé el artículo 82, 83, 84, respecto al ejercicio del mandato del presidente, y ¿qué pasa cuando se interrumpe? Bueno, pues ¿qué pasa cuando se interrumpe? Pues tenemos que entrar a un sistema de sustitución. Y en este caso, al ser apenas el tercer año, después del tercer año, cumplido el tercer año, pues tendría que convocar a una elección, pero se tiene que nombrar a un presidente interino, que este a su vez va a convocar a una elección, para que se pueda elegir a un nuevo presidente. Imaginemos allá un posible conflicto constitucional que pues no hemos advertido, me parece, y que nunca hemos estado en esa situación. Porque se está pensando que la ratificación va a salir adelante, y que va a haber resultado positivo, y que seguirá. Pero ¿qué pasa si es un resultado negativo? Creo que es lo que no se advirtió por parte del Poder Revisor al momento de llevar a cabo esta reforma, ni lo hemos nosotros, en el ámbito académico y judicial, advertido las posibles consecuencias. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hay una propuesta no formal del Ejecutivo de modificar cuándo se llevaría a cabo esta revocación de mandato. Él está proponiendo que sea en el propio 2021, y como les dije al inicio de esta cápsula, lo cual me parece que no va a proceder, la oposición que integran las cámaras, pues no van a estar de acuerdo, porque la condición sine qua non para aprobar esta reforma fue precisamente que no se llevara a cabo durante la jornada electoral, por la influencia que puede crecer en las otras elecciones, ya sean federales o estatales, esta revocación, este ejercicio de mandato en concreto. Bueno, pues veamos qué pasa. Es una figura nueva, es una figura jurídica muy trascendente, que puede tener muchas consecuencias positivas y negativas, pero que de alguna manera demuestra o va a demostrar la madurez ciudadana de todos los mexicanos y mexicanas al momento de ejercer un derecho político, si efectivamente fue ejercido racional y de modo reflexivo. Pero sí, sí me parece que las indicaciones que te dan estas figuras, como todas las de participación ciudadana y de equita, pues pueden tener efectos colaterales y directos, negativos y positivos. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de interés esta cápsula y muchas gracias. 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 Hacette para terminar. izar. Gracias por ver el video.